8x8 libres chavales, en 3, 2, 1, tiempo No me agujeras porque te voy a matar, yo soy Robert De Niro Una estatua esbelta, vaya tumor, mejor si voy al oncólogo Yo sería una estatua esbelta, soy medusa, petrifico y quedas como el discóbolo Por si no la pillas, ha sido jodidamente brutal En serio que me dices camarada, claro que es la sigla Porque a ti, pa mi, ganarme es toda una hazaña ¿Sabes qué? Tú a mi no me puedes, yo no compito con la flebe ¿Cómo no voy a saber quién es medusa si yo leía la odisea cuando tú estabas con Blancanieves? Compañero, esto es cultura, y pa tu culo puntos de sutura ¿Sabes qué? El saque en tu cara mea y tú no vuelves a la tierra, esto es la odisea Si eres aquí de mitología, dentro de este día yo te mato como Goku Tú a mi me hablas de mitología, con el dedo de un maga le quito el brazalete a Oxus Pa que te vayas a tomar por culo, joder, que a este rival es que ni lo veo Tú a mi no me hables de mitología compañero, que tú eras el que le estaba chupando la polla a Morfeo ¿Sabes qué? Pues tú eres el Morfeo Yo soy Thanos, Atenea y yo te meo ¿Sabes qué? Esquivo balas como Neo No puedes conmigo, te reviento y te noqueo Que me ganas no lo creo, hijoputa yo soy Keops Tú quieres joderme hermano, yo llevaba en medio Tucci cuando tú calzabas Geops Cuando yo calzaba Geops, hermano, este te la pega, este te recrea Tú que no me tires de mitología, que eres un jodido suicida en el mundo de Atenea Porque era la diosa del amor Así que cállate mi broda Tú claro que serías Keops, serías el gormito que va a suicidarse con la soga ¡Tiempo! ¡Ruido gente! ¡Ruido! Ok Acaba seguido y ahí está Pulado, tenemos a Saker, himno En 3, 2, 1 ¡Tenemos réplica! ¡Tenemos réplica! ¡Felipolla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿En casa, creo? ¡Jajaja! 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 4x4, chavales, 3 intervenciones Guay, que... ¿Alguien me dice palabras? Claro ¿Chavales, alguien me dice palabras? ¿Quién da palabras? ¿Quién da palabras? ¡En 3, 2, 1, juguete! Joder, Laro, que este es el juguete Y hoy lo cuentas tú que te va volando al ovni En serio, yo manejo más el moniopolio De todos los demonios de Arabia Saudita en el Monopoly Lo que vas a hacer es comerme el rabo como si fuera un Sandy ¿Sabes que eres un parguela? A mí este rapper me la pela Porque es un juguete roto dentro de las manos de Andy Dentro de las manos de Andy Todo lo que tú a mí me sueltas me parece bastante extraño Claro que sería esto del crudo Porque tienes la deficiencia de Hannah Baker Y que la has muerto en el baño ¿Sabes qué? Tú desayunas, choco, grifis Y después un poco de mi lefa ¿Sabes la sinalefa? Que yo te dejo en crisis Mueres como Agatha Christie, jefa Como Agatha Christie Este me hace la sinalefa Yo te enlazo los conceptos Si es que lo meto Textos de vetos Sinestesia Última Sabes que soy un cabrón Este chaval aquí me viene de especial Se cree que tiene cierto grado de superdotación En mi nave espacial Compite contra un doctor Tiempo Ruido, gente, ruido Ay, coño, ese ruido Bien caro, bien Así me gusta, ¿verdad? Jurado me lo das en 3, 2, 1 ¡Tenemos réplica! Otra réplica Otra réplica Cuatro por cuatro, tres interacciones otra vez Chavales Hay que hacer el cústamo Si no vi al cariño se insulta 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 Por nada de lo ganado ¡Ey! ¡Ey! Segunda réplica ¡Saca el himno! En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Me siento como un león En la sabana jugando con su comida De tantas réplicas sidas No usaré condón, te voy a follar toda la vida Mejor si algún día me traes una respuesta Loco, con el estilo, esto es normal que retumba Claro que esto es la jungla Tu madre es una gorda en un barco Porque es timón y pumba ¡Ey! Sabes que tú eres un puto retrasado Con esto te dejo tonoqueao Eres my weather, pero yo paseao Tu madre es gorda que se cae por los dos lados La lucha no sale corriendo Porque creo que tiene una enfermedad Y sí que es patológica Lo tuyo claro que sería Robert, my weather, your floor Los golpes son mejor en la mente ¿Sabes qué? Yo te pollo y no los pillas No te mando pa' la sierra Es para Sevilla O pa' sentarte en una silla Tu vieja no corre Porque es Irene Villa La ha soltado todo mi barrio Puto maricón Y como tus putos padres son unos capecinos No sería Sevilla Vivirían en el Molinón Otra vez Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Te cojaste ma' bro Y ya estoy afónico ya Para una vez que no se cuela Ok Segunda réplica Ya en el réplica, chavales Jugados lo tienes en 3, 2, 1 No pasa himno Rido pasa que...